Hola que tal amigos de Tiempo Libre, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy traemos una nueva reseña en esta sección de fragancias o de lociones. Se trata de Perriellis M. Bueno, pero en esta ocasión, como les decía, traemos la reseña de esta fragancia que es de Perriellis. Es la M o Men, como muchos la conocen. Es una fragancia de esta línea, digamos, económica, media, que Perriellis ya nos ha presentado, con muchas otras fragancias, como es la Red, como es la Black, la White. Y nos trae esta fragancia que nombra M. Es una fragancia de clase maderosa que ha tenido mucho éxito. Hay muchos comentarios positivos. Es una fragancia con mucha fuerza. Bueno, vamos a comentar las notas de salida. En sus notas de salida podemos encontrar anís y bergamota. Son únicamente dos ingredientes que son muy, muy, muy fuertes, muy ricos, muy fáciles de aceptar en el olfato. En las notas de corazón podemos encontrar canela, abeto balsámico y salvia. Y finalmente, en las notas de fondo encontramos vainilla, abatonca, cachemira, almíscule blanco y vetiver. Es decir, es una fragancia que cuenta con muchos, muchos matices, muchas notas de distintos tipos. Y eso la hace ser muy completa. Vamos a atomizarla. Podemos encontrar, obviamente, de salida, pues, lo que más resalta es el anís. Es un aroma muy fresco, un poco dulce, pero muy, muy, muy rico. Da una sensación de frescura muy, muy, muy rica. También podemos encontrar un poquito, alcanzamos a percibir la canela. Está muy marcada la canela, sin ser molesta para el olfato. Es un aroma muy agradable. Y, por supuesto, encontramos la vainilla y la abatonca. En general, esta fragancia, como les decía en un principio, pues es maderosa. Tiene toques muy fuertes. Es una fragancia que, a pesar de ser fresca, es muy, muy, muy intensa. Esta fragancia a mí me gusta mucho. Hay muchas versiones, hay muchas opiniones vertidas al respecto. Últimamente he escuchado mucho, sobre todo en grupos de perfumes, de lociones, que muchos hombres, sobre todo creo que de mayor edad, hablan mucho o comentan mucho el tema de que ahora las lociones son muy sintéticas, muy frescas, ¿no? Y que antes eran realmente de hombre, es decir, que eran muy fuertes. Yo creo que precisamente eso es lo que ha hecho exitosa a muchas otras lociones. Creo que a partir de esta nueva generación, que no es tan nueva, pero digamos de la generación de adultos o jóvenes de los noventas y dos mil, pues creo que ya estábamos muy, muy, muy hartos de ese tipo de fragancias que eran tan fuertes. O sea, no teníamos muchas opciones. Era una fragancia fuerte, muy maderosa, eran muy, muy aseñoradas. Entonces empezaron a aparecer nuevas fragancias que eran más dulces, más cítricas, más deportivas, más acuáticas y fue una gran opción. Entonces no es que se hayan relegado las fragancias fuertes porque esas han seguido existiendo, solo que se han ido transformando. Por supuesto hay fragancias muy fuertes que siguen en el mercado y las clásicas, pero ha habido una nueva versión. Se han reinventado los creadores de fragancias y yo creo que eso es algo, esta fragancia es un ejemplo de eso. Es una fragancia que si bien es maderosa, que nos remonta a esas épocas de antaño, de esas lociones fuertes, le incorporan nuevos ingredientes que son muy, muy, muy frescos. Por ejemplo, el anís, además de fresco, es muy dulce. Entonces es una combinación súper interesante porque el anís, la bergamota, que son notas de salida, por ejemplo, las notas de corazón con canela y especialmente con la vainilla de fondo y el almizcle blanco, que normalmente es un aroma que se utiliza o que encontramos mucho en las fragancias acuáticas. Cuando vemos esta mezcla, entonces tenemos una gran, gran, gran opción. El resultado es increíble porque si bien nos permite tener un tipo de fragancia como a muchos les gusta fuerte, que tenga mucha presencia, que cuando llegamos a algún lugar, todos se den cuenta, que llame la atención, pues aquí lo encontramos, pero a la vez no es molesta para la nariz. Es decir, es muy, 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 muy sencilla de percibir en el olfato. Es un aroma súper fresco, súper rico. Creo que es de las mejores opciones que podemos encontrar de su gama. Ahora, algo muy bueno de Perriel es que a lo que ya nos tiene también acostumbrados es que este tipo de fragancias, que son de muy buena calidad, como ya dije algunos nombres anteriormente, las presenta en un costo súper accesible. Esta, por ejemplo, de 100 mililitros, la podemos encontrar en el mercado en un costo de entre 30 y 40 dólares. Igual que todas sus presentaciones, tienen alguna presentación en estuche que viene con un dispensador pequeño, a veces traen desodorante, trae crema para después de afeitar. Es decir, tiene muy buenas opciones Perrielis. Y una de las cosas que yo resaltaría en esta loción es que su duración es muy buena. Tiene una gran proyección, pero además su duración en piel pues es de hasta 24 horas. Yo la uso en la piel y en la ropa. Muchas personas, bueno, ahí es un tema que en este momento no voy a tocar mucho, pero es que muchas personas se quejan o que hablan, que comentan mucho, es el tema de cómo atomizar. Es decir, que bueno, debe ir en la piel, que en la ropa no. A mí personalmente me gusta mucho ponerme además de la piel en la ropa. ¿Por qué? Porque bueno, hay que recordar que existe la fatiga olfativa. Próximamente les voy a hacer un video al respecto, pero bueno, después de un rato nosotros ya no percibimos el aroma, aunque otras personas sí. Si bien es cierto que esta fragancia específicamente es distinta porque precisamente como es una fragancia fuerte, pues todo el tiempo nos alcanzamos a dar cuenta de que seguimos con ese olor. Pero bueno, el tema de ponerlo en la ropa yo creo que no está de más. Yo acostumbro a echar una atomizada en esta zona porque cuando ya de repente en el día, sobre todo en otras lociones que tienen una menor proyección, siento que ya no huelo, pues huelo mi ropa y entonces me regresa esa sensación de olor. Entonces creo que no está de más ponerla en la ropa. No es algo prohibido. Finalmente cada uno de nosotros podemos hacer lo que queramos con esas fragancias. Bueno, hablando de esto, esta fragancia tiene una gran, gran proyección. Entonces creo que es una muy buena opción por tan solo 30 dólares es de lo mejor que vamos a encontrar en el mercado. Está hecha para cualquier edad. Si ustedes son muy jóvenes y quieren tener una fragancia que tenga mucha fuerza, que cuando lleguen a algún lugar a la oficina tenga personalidad, que llame un poco la atención sin ser molesta, esta es una gran fragancia. Y si ustedes son ya de edad más avanzada y les gustan precisamente esas lociones que les comentaba en un principio de más fuertes, más aseñoradas, pues esta es la opción porque tiene ambos matices, tanto lo fuerte como lo ligero. Es una gran combinación, les decía. Todos los ingredientes que nos presenta Perrier son muy buenos. De repente podemos sentir un poquito la sensación, pero mínimo, es mínimo de olores sintéticos. De repente, pero es mínimo, es mínimo. En general todos los olores se sienten muy frescos y muy aceptables. Entonces, bueno, yo la recomiendo ampliamente. Si bien la recomendaría más para épocas de invierno o días lluviosos, de frío, cuando hace calor no va para nada mal. No es muy ostentosa, es fuerte, pero no pica la nariz a pesar de tener notas como la canela, como el abeto balsámico, como la salvia, que en algún momento podrían molestar un poco. Creo que la combinación con anís y la bergamota la equilibran bastante bien. Y, por supuesto, la vainilla, la batonca y el almisque blanco, así como el vetiver, que son como más acuáticas. Creo que le hacen ser una fragancia muy, muy, muy fácil de aceptar en cualquier momento, es decir, con calor, con frío. Pero bueno, es más recomendada para época de invierno. Y pues bueno, aquí está la reseña, amigos. Espero que les haya gustado. Si es así, pues bueno, no olviden suscribirse, denos like ahí en la palomita, en la campanita. Síganos comentando qué les gustaría que subiéramos. Compártanos en sus redes sociales y pues sigamos para más reseñas. Y nos vemos la próxima.